Muy bienvenidas al canal y en el vídeo de hoy os quiero enseñar a hacer otro tipo de colgante y es que hay una serie de accesorios en la web que son los avalorios de cloison que se utilizan para multitud de cosas. Os voy a enseñar el que yo os traigo hoy, es este de aquí. Fijaos el tamaño que tiene, es un tamaño bastante majo, bastante contundente. Si tenéis así que ir así más vestidas, tanto para ir a trabajar con una camisa como para ir con un vestido, quedan realmente preciosos. Ya sabéis que los elementos de este colgante los podéis encontrar todos en la web. Así que espero que os guste muchísimo este vídeo, ya sabéis, deditos arriba, no os olvidéis y nos vemos muy 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 pronto en el próximo vídeo. ¡Un beso enorme! Utilizaremos cadena y terminales dorados, la pieza de cloison que queramos y cola de ratón. Empezamos con la cadena de bolitas, seleccionamos la pieza de cloison y atravesamos con la cadena esa pieza. Pondremos este tipo de terminales en nuestra cadena de bolitas. Para ello vamos a utilizar un alicate de punta plana. Como tope del colgante vamos a poner un colgante de cristal utilizando una anilla pequeña. Cortaremos la cadena poniendo boca abajo el colgante y ponemos un terminal. Así es como nos han quedado ambos extremos. Ya tenemos el cloison preparado para colgarle la cadena de bolitas. Después vamos a poner la cola de ratón. Y vamos a poner este tipo de cierre tanto para la cadena de bolitas como para la cola de ratón. Y ya tenemos listo este precioso colgante de cloison. Espero que os animéis a hacerlo. Gracias por ver el video.